Hola que tal chicos, todo un nuevo video chicos Hoy voy a enseñar como conseguir los 100 puntos lunares en este juego Lo que tenemos que hacer es entrar a este juego Recuerden que Link va a estar en la descripción Y bueno la verdad es bastante fácil, solo tenemos que coger 10 cobres Así que chicos, cojan los cobres que están por aquí Tienen que cogerlos como pueden ver Esto nomás aquí le damos a estos rojitos Nomás le dan, solo tienen que coger 10 cobres Así nomás de sencillo cogen, le dan esto Y bueno hay que coger 10 cobres, en este caso Ya vamos algo de 3 y bueno y como pueden Ya vamos creo, creo que con este ya iríamos 4 no se cuando vamos, pero bueno voy a seguir Abriendo algunos cofres, algunos cofres ya están abiertos Así que intenten coger todos los cofres Y bueno vamos a coger el siguiente cofre, que con este ya no se cuando Serían, pero creo que ya son algo de 5 Pero bueno, cogemos el siguiente cofre Y ahí está muy bien, una vez que cogemos Vamos a coger los demás cofres que están por acá Y bueno vamos a coger los últimos que nos quedan Bueno nos quedan una fila muy grande para coger Lo cogemos y como pueden ver ya tenemos Ya con esto muy bien, lo sacamos Entramos al siguiente, le damos A este y como pueden ver ya estaríamos yendo Con los cofres, nos falta poco señores Seguimos abriendo un poquito y cuando nos salga El emblema ya no estará dando, tienen que coger Un total de 10 y como pueden ver Aquí tienen que darle click como pueden ver Y bueno en este caso esto ahí no lo voy a dar Esto ahí está muy bien, ahora si sigamos abriendo Muy bien y creo que ya chicos estamos yendo al final Y creo que ya no se cuando el cofre se iré Creo que algo de 9 o 8 ya están yendo Bueno voy a ir dando esto y si bueno Si ustedes ya llenaron el cofre solo le dan acá Y bueno le dan click y ya le estaría dando el emblema Y como pueden ver chicos hemos cogido 10 cofres Y nos estaría dando el emblema así de sencillo Ustedes una vez que le cogan los 10 cofres Les darán el emblema, bueno voy a abrir el último por si acaso Así nomás para coger y ahí está para que nadie lo coja y bueno Ahora si muy bien, que malo puchivo pero Bueno ahora si, bueno chicos así me despido Recuerden coger 10 cofres y le dan aquí Para completar el logro y bueno chicos ahora si me despido Recuerden suscribirse y darle like y adiós ¡Gracias!